Mano, 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 Carlos Ya hablo papá, y tú te pasaste diciendo que vas a montar una iglesia Y ya sé que es verdad, porque mire que Gesando Estaba dice Mira Carlos, no vengas Te voy a cagar en los pueblamentos de David Si a ti te está malo Dos meses, yo tengo 50 años que me de la mierda y lo hice a mi, cabrón Y si no me quede, me sé el carajo ¿Me entiendes? Dos meses tiene Y cabrón, y teniendo el respeto, ya lo que está es esto Esto, pues te voy a llevar al hospital después Me respeta, no creo si yo no sé que tengo el DCM porque me llevo al hospital Pero hay un nene dos meses, cabrón Mire cabrón, hay un nene dos meses Tendeme, ahora me tienes, ahora, ahora Tendeme dos meses Que yo tengo 50, ¿cuántos tú tienes? A mí se me olvidó la cuenta A mí se me olvidó la cuenta Mira Carlos, que diablo le habrán dado Por lo más que te dieron una caneca a pitojo Pitojo fue lo que te dieron aquí en la pizzería Pitojo Bueno, la loquera está No señor, y no he bebido los rejes todo este día Si no, si no te hubieses bebido todas así Papá, estás trabajadito ya Simplemente estoy oyendo tú Cállate la boca porque estamos muy bien O sea, tú estás hablando muy bien Pero ya salí a trabajar, ¿verdad? Está bien Carlos, pero tú no tienes que estar predicando Brother, predicando la moranca, el solcillo Y después estaba hablando lo que era Estaba hablando y que no me apetece Pero ¿por qué estaba hablando de la virgen? Ahora, ahora usted tiene que ir a Yo voy a hablar todo esto de mí Que me respeta, joder A él, a mí no A los dos, cabrón No, a mí Es que me respeto Mira, el respeto es mejor Ya no, pero ya Cuénteme la teneme, oye, ya no Tú no estás aquí Ahora no joden Oye, me respetas o me respetas O te jón por un chiquito Fíjate, no, pero estás bueno y sano Porque tienes los ojos blanquitos No, pero ya está Me respetas o me respetas O te jón por un chiquito Está bien Porque este hablando por ahí Ñangas ahí Y pediste de muerzo Y yo jalando planchas de zinc Por ella solo No me ayudan O me respetas O te jón por un chiquito Es que con los ojos colorados O te jón por un chiquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!